Álex García Albajo, gran persona, gran músico, Álex García Albajo, un aplauso. Iba yo a su trastero, realmente era un trastero donde ensayaban, en los 90. Y bueno, pues el camino hasta aquí ha sido muy duro, ha sido muy costoso, muy trabajoso. Estoy súper orgulloso de uno de mis amigos que me acompañan hace muchos años y en esta aventura, en esta empresa, ensayes el 50% y es un tío al que quiero mucho y está ahí dándole al grupo. Se llama Roberto Garán, por favor, un aplauso. Pues llegamos ya al fénix, bueno, al Ecuador, al final, lo que queráis. Pues esta canción, ¿Quién te crees? Todo el mundo puede mirar a su alrededor y si escucháis la letra, pues os identificaréis, ¿no? Fue el segundo single, la segunda canción que sacamos también con vídeo, que además lo grabó Rodrigo Alía, que está por aquí, que está haciendo fotos, un gran fotógrafo y también hace unos vídeos de booty. Y lo grabamos aquí, en este escenario del Gruta, o sea que vuelvo a dar las gracias al Gruta porque grabamos ¿Quién te crees? aquí. Así que ¿Quién te crees? y bueno, pues nos vamos. Gracias, ¿eh? ¡Grande, grande, grande! ¡Grande! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!